de tener dos abogados matriculados en el colegio que van a fijar de coordinador y de disertante. El coordinador va a ser el doctor Leandro Alonso y el disertante en esta oportunidad va a ser el doctor Pablo Ferrario y el tema de abordar va a ser tasas y otros tributos municipales. Esto va a ser la primera charla del Instituto de Derecho Administrativo coordinado por el doctor Leandro Alonso de reciente formación. Así que Leandro, si te parece, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, primero que nada, la verdad que agradecer a Pablo Ferrario que aceptó sin dudarlo participar en esta charla con un tema que realmente más de una vez nos ha generado alguna controversia entre... Bueno, para arrancar y nos están dando esta posibilidad. Y antes de dejarlo a Pablo, que él más que nada arranque y luego vamos viendo si hay alguna pregunta o alguna cuestión en particular, lo que sí quería efectuar era un reconocimiento personal, un saludo, no sé cómo decirlo, sinceramente. Hace un año y unos pocos días fallecía un gran amigo y amigo de muchos de ustedes, Carlos Fernández Orange, que fue quien a la vez me introdujo mucho en el tema del derecho administrativo. Así que bueno, un poco de homenaje a los tarditos que a tantos nos han dado. Quería efectuar este reconocimiento. Bueno, dejarlo más que nada. Efectuar este reconocimiento. Bueno, dejarlo. Gracias. 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 Hola, ¿se escucha? Ahí se te escucha vuelta. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, yo, sí, por supuesto, Carlos, aparte de colega, una gran persona, reconocido por todos, fue socio tuyo también, Pablo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, hemos litigado en alguna oportunidad con él, realmente una persona, diría yo, rescatable dentro del ámbito de los abogados, por lo buena persona que fue y excelente profesional. Chicos, yo sinceramente, antes de dejarte en el uso de la palabra, Pablo, primero agradecerle a los dos el esfuerzos, el esfuerzo que han hecho, en preparar un tema, en enseñarnos, es un tema medio rípido, de utilidad constante, y me parece realmente que es una jornada a la cual le podemos sacar mucha utilidad, y bueno, y Máxime tratándose de ustedes dos, que han sido abogados municipales durante mucho tiempo, y bueno, es un tema que lo domina con total solvencia. Así que, nuevamente, gracias, y ya te dejo en el uso de la palabra, Pablo. Bueno, primero, la verdad que agradecerle, agradecerte a vos, Juan Pablo, y a Leandro también, para mí es un honor. Siempre uno, yo desde el año 90, que estoy mezclado con el derecho administrativo, en el 92, 93, ya era asesor legal de la Municipalidad de la Costa, hice trabajo administrativo también en la FAS privada, y cada vez que hay un instituto, cada vez que uno tiene una oportunidad, más allá de la actividad docente, que está relacionado con el derecho público, porque el derecho público en realidad es el derecho de todos, es un orgullo, una satisfacción poder expresarse. Uno siempre está en la duda de poder estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, es siempre la duda que uno sobrelleva. Sí, yo con Carlos, en realidad, dos minutos, me tomo una dispensa, es socio mío durante mucho tiempo, un tipo, la verdad, macanudo, genial, yo en realidad, creo que como Leandro, pero yo al principio y él después, medio como que nos introdujo en este tema del derecho administrativo, yo me acuerdo mi primera, fue jefe mío, yo entraba a trabajar cuando era asesor legal, una anécdota que lo marcaba, la primera vez que hago la primera entrevista, me dice, decime cuáles son las fuentes del derecho administrativo, entonces uno empezaba a decir, bueno, qué será, es más, tan viejo que todavía no estaban ni constitucionalizados los tratados, entonces uno hablaba de la constitución, por el tratado, la ley, la costumbre administrativa, y bueno, ya cuando, digo, ya no me queda más nada, ¿qué es lo que quiere este hombre? Me dice, la fuente del derecho administrativo es el humor del príncipe. Digo, ¿qué es el humor del príncipe? Claro, cuando el intendente quiere hacer una obra, va a ver que van a salir ordenanzas, decreto, digo, y eso lo planteaba, o sea, lo pintaba él de cuerpo entero, en donde no había llevado lo que era la parte administrativa a lo que era la parte práctica de la actividad dentro de una municipalidad. La verdad que ese recuerdo me es muy grato y, bueno, es por ahí esta charla se la... Nacho de redes muy bajo, Nacho, necesito internet. Bueno, la idea de, en realidad, de lo que vamos a hablar, que quiero que participen ustedes también, porque si esto se hace medio aburrido, es las tasas municipales y el tema de los plazos de prescripción, más que todo, yo cuando le decía a Leandro, yo te puedo marcar la experiencia, y por lo menos lo que hacemos dentro de la municipalidad, más allá de después de recorrer la jurisprudencia y la modificación del código. Pero, y también dar unos tips, también digo, es bueno reconocerlo, que para esta charla también hablé con el juez contencioso, en donde también nos dio una jurisprudencia bastante importante respecto de lo que son los tributos municipales y también los tributos provinciales. El tema es el tema de la prescripción, y el tema es de la prescripción hacer una recorrida de lo que es la jurisprudencia y hacer una conclusión final en donde vamos a ver que, por la aplicación temporal del código civil y comercial, todavía no tenemos jurisprudencia en cuanto los alcances de la modificación que tiene el código en lo que hace la prescripción y la facultad más que todo de las municipalidades o las provincias, de poder fijar los plazos prescriptivos y aquellas consecuencias directas, esos plazos prescriptivos, como son las causales de suspensión y de interrupción. Para abordar esto, más allá de que a nosotros nos interesa el derecho público, vamos a tener que hacer un recorrido de las nociones básicas de la prescripción liberatoria. Y en este campo vamos a tener que hacer una distinción, porque hoy se estaría aplicando, todavía no sabemos qué pasa con el código civil y comercial nuevo, pero sí estarían en aplicación los dos regímenes, y vamos a ver por qué digo esto. Ni el código de Averes ni el código civil y comercial establecen una definición de lo que es la prescripción liberatoria, si todos sabemos que hay dos elementos que se tendrían que dar para que haya prescripción. El primer elemento es la inactividad del acreedor, y el segundo elemento es el paso del tiempo, el paso del tiempo que determina la norma. Para fines de amalgamar y poder darle sustancia a lo que es la aplicación o lo que es la incidencia que tiene la prescripción en los tributos municipales, debemos recordar que en el código de Averes aquellas obligaciones que se encontraban prescriptas, en realidad pasaban a ser obligaciones naturales. Ahí la teoría civilista establecía dos consecuencias, una encabezada por Resónico, en la cual decía que en realidad lo que se extingue con la prescripción sería la acción, mientras que Spota lo que decía era que en realidad no se extingue la acción, se extingue el derecho. Pero tanto uno como nosotros que sí estaban de acuerdo en que si uno pagaba, esa obligación prescripta, no había derecho a repetir. En estas obligaciones naturales, lo que también se establecía es que el pago parcial no hacía renacer el derecho y siempre estaba el derecho del deudor de cancelar su obligación. El acreedor no podía negarse a cancelar una obligación prescripta. El Código Civil y Comercial cambia esta categoría, no nos habla más de obligaciones naturales, sino que nos habla de deberes morales y de conciencia reglados por el artículo 728. El principio es, o lo que se asimila, es que lo pagado no puede ser repetido, pero la diferencia de las distintas posiciones doctrinarias que había en lo que eran las obligaciones naturales, se establece que el plazo de prescripción, o la prescripción operada, extingue el derecho. Y el pago por error lleva a que el que haya pagado por error pueda pedir la repetición de lo pagado por error, porque como se extinguió el derecho, en principio no habría, o sea, se produciría un enriquecimiento sin causa. Si nosotros recorremos el Código Civil y Comercial, vamos a ver que las características son que el pago espontáneo no es repetible, la imposibilidad de declarar de oficio la prescripción, y que este modo de extinción se aplica como excepción en los juicios ejecutivos, y que se puede ejercer por acción o excepción. Estamos hablando de los artículos 25-38, 25-52, 25-53 y 51 del Código Civil y Comercial. Esto es al solo efecto de tener un panorama de lo que es la prescripción. Desde ya les adelanto que vamos a ver que la aplicación, quién tiene la facultad de poder dictar normas que establezcan los plazos de prescripción, ya sea el Código Civil y Comercial, ya sea las normas propias que dan los municipios o la provincia, ordenanzas fiscales o código fiscal, yo me enrolo en la teoría autonomista, en donde le da esa facultad a los gobiernos locales. En ese esquema, nosotros tenemos que ver qué influencia tiene el Código Civil y Comercial en esta problemática. Y desde ya les digo que si se aplica el Código Civil y Comercial, se aplicará en forma analógica, por analogía, pero no en forma directa o subsidiaria. Dicho esto, lo que yo les tengo que reflejar es la problemática que tiene la municipalidad, la nuestra y todas, y las provincias, respecto de la extinción de las obligaciones por prescripción. Si tomamos únicamente o tomamos como ejemplo la municipalidad de la costa, la municipalidad de la costa en la tasa de servicios generales cuenta con 185.000 partidas. El índice de cobrabilidad, según tomando aproximadamente, tomando diversos parámetros, está entre el 40 y el 50%. O sea que la municipalidad, para que no se les prescriban sus deudas, tendría que estar haciendo o tendría que tener en curso 90.000 juicios. Es imposible cargarle a un juzgado de paz 90.000 juicios. Lo digo esto como problemática, y lo digo esto para decir que hay preocupación, siempre hubo una preocupación en lo que es la prescripción de las deudas municipales. Cada cual tendrá su teoría, en realidad la idea tampoco es cargarle al deudor la inoperancia del acreedor, pero sí lo digo al solo ejemplo, al solo hecho de que tengan en cuenta que para las municipalidades es una problemática. Dentro del ámbito municipal, también tengo que hacer mención a que las comunas no ejercen sus actividades libremente. Más allá, y en esto Leandro es un especialista, lo cual lo tenemos que soportar igual, por disposición de la Constitución Provincial, las cuentas de las municipalidades no son controladas por organismos municipales, sino que las controla el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Entiendo que eso violenta las autonomías de los municipios, pero hasta tanto no tengamos el ejercicio de una autonomía plena por parte de las comunas, tenemos que someternos a sus resoluciones. Esto lo digo porque se han hecho varias consultas, y creo que es alguna inquietud también, o es una inquietud que pueden llegar a tener los colegas, de por qué la municipalidad nos prescribe en forma automática, como por ahí lo hace la provincia, sus créditos municipales. Doy como ejemplo dos resoluciones del Tribunal de Cuentas, dos consultas, una que hizo la municipalidad de Berizo por el año 2020-2017, y otra de Avellaneda en el 2010, son dos números de expedientes internos que tengo de la propia municipalidad, en donde se preguntaba si la municipalidad podía dar de baja en sus registros aquellas cuentas que tenían periodos prescritos. Sobre la base de lo que ya vimos, por eso era importante recordar lo que dice el Código Civil y Comercial, el Tribunal de Cuentas decía que la municipalidad debía conservar, o debe conservar en sus registros. Estas deudas aparecerían como deudas naturales, no hace la actualización del código, pero habla de deudas naturales, ¿por qué? Porque en definitiva, si el contribuyente pagaba, después ese contribuyente no tenía derecho a repetir. Fija también la posición, que es la misma que vimos recién, cuando hablábamos del Código Civil y Comercial, de la imposibilidad de declarar de oficio esas deudas. Y establece, cuando específicamente se le pregunta, bueno, pero podemos, habiendo una petición de por medio, dar de baja la deuda de cuenta corriente que tiene la comuna de esa determinada cuenta, y hace mención, y esto sí se repite, a una dispensa legislativa. Ustedes saben que cuando se da la ley de presupuesto, hay un capítulo, que es el capítulo cuarto, en donde se reservan los municipios, establecer distintas modificaciones, ahí han operado modificaciones de la ley orgánica de las municipalidades, exenciones de responsabilidades de las comunas, normas que hacen a las municipalidades. Dentro de esas normas que hacen a las municipalidades, se vienen dando dos normas, en donde la primera autoriza a los municipios a condonar las deudas que se encontraran prescriptas, y la segunda establece la exención de responsabilidad de aquellos funcionarios que dejaron prescribir esas cuentas. Esto lleva, esta dispensa, esta dispensa legal, aparece en el presupuesto para el año 2021, en el artículo 41 y 42 de la ley de presupuesto. Esta dispensa legal, ¿qué es lo que establecería en forma operativa para el municipio? Es que, pedido una liberación de deuda por prescripción, tendría que haber un acto administrativo del departamento ejecutivo, sería un decreto, porque es el que maneja las cuentas, y una ordenanza de condonación. Se tiene que dar esa conjunción para poder de ahí tener la posibilidad, porque habla de poder liberar o borrar de sus registros esa deuda, esa deuda que quedaría como natural. Esto es en la parte técnica. En la parte práctica, en realidad, si nosotros le queremos hacer, le decimos al jefe de recursos que le vamos a empezar a borrar la deuda natural, lo primero que va a hacer es agarrarse de los pelos, porque en definitiva el parámetro de la eficiencia de un ente recaudador es la cantidad de deuda que pueda recuperar. Por lo tanto, si bien hay una posibilidad jurídica y hay una herramienta jurídica de poder dar de baja esa deuda, en realidad se tendrían que dar muchas cuestiones que por ahí la municipalidad con ese podrá no estar dispuesto a realizar. En este andamiaje, me parece que también puede tener una derivación práctica, que es bueno decirlo, vamos a recorrer un camino de qué es lo que tiene que hacer el contribuyente para hacer valer una prescripción. Y cuáles serían los caminos administrativos y el camino judicial para llegar a ese resultado. En sede administrativa, por lo menos lo que pasa en la municipalidad, es cíclico lo de la municipalidad. Hay momentos en que tenés muchas peticiones de prescripción, hay momentos, por ejemplo, yo ahora hace mucho tiempo que no encuentro pedidos de prescripción, pero si hubiera un pedido de prescripción, hoy hay un dictamen nuestro que tiene muchos años o varios años, en donde es el que utiliza recursos para hacer lugar a la prescripción, pero deja consignada la deuda como deuda natural o un deber moral y conciencia en la parte que sería aplicable del código civil y comercial. En esto les hago una aclaración, y esto se va a repetir y lo vamos a encontrar en el fallo de Wolfgang, que es el último pedido de la Corte de Nación, en donde la Corte reconoce que la extinción, o sea, la aplicación de la norma estaría dada por el momento que estuviera vigente esa norma al momento de cumplirse el plazo de prescripción. Por lo tanto, si nosotros tomamos que el Código Civil y Comercial tiene su vigencia a partir del 1 de agosto del 2020, digo, a partir del 1 de agosto del 2015, todo lo que sea anterior, todo lo que se haya prescripto con anterioridad, va a ser de aplicación del Código de Vélez. Y lo que es a partir del 1 de agosto del 2020, que prescribió en esa fecha, ahí recién se aplicarían las normas del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, si ustedes van y hacen una petición en sede administrativa de la prescripción, le van a decir que sí, le van a decir que queda como deuda natural, si es una deuda anterior al 1 de agosto del 2020, o sea, la prescripción es anterior al 20 de agosto del 2020, y si no, le van a decir que está prescriptada, pero como un deber de conciencia. Eso es si la cuenta no estuviera en juicio, si la cuenta estuviera en juicio, evidentemente lo que le van a decir es que vaya al juicio, o sea, hay un juicio de premio. Esto pasa, pero en realidad, por lo menos municipalmente, tiene otra resolución práctica. La resolución práctica es que si ustedes van y plantean un tema de prescripción, lo que le van a decir es que le van a dar, como se pueden otorgar beneficios impositivos, generalmente no llamemos lo moratorio, porque son beneficios impositivos en donde se bajan los intereses, lo más probable es que le digan, lo sumen a ese plan de baja de intereses, a cambio de que reconozcan la deuda natural. Como la deuda natural, en realidad, en su valor de origen, o capital de origen, va a ser muy chiquita, porque generalmente lo que lo aumenta son los intereses, en realidad termina asumiendo esa deuda natural, termina pagándola en un plan de pagos que le es conveniente en el número final. Por lo tanto, no hemos tenido mucho problema con lo que es el pedido de deuda natural para que el que tenga prescripción de una deuda natural, para aquel que, en definitiva, quiera pagar. El otro tema que me parece interesante es cómo hace el contribuyente para hacer valer, ya no administrativamente, sino judicialmente, la prescripción. O sea, sería hacer valer la prescripción en sede judicial. Lo primero que tenemos que determinar es la vía. O sea, acá nosotros decíamos que yo puedo hacer valer la prescripción por acción o por excepción. Vamos a ver dónde lo tengo que hacer valer cuando es por acción. Y cuando es por acción, en realidad, el planteamiento no se hace en sede civil comercial, sino que se hace en el fuero contencioso administrativo. Y la acción es la acción meramente declarativa o declarativa de certeza. Esta es la acción en la cual tanto el juzgado de Dolores como la Cámara Contencioso Administrativo de Dolores entiende que es aplicada. Los lineamientos del porqué y los fundamentos en el ámbito municipal de qué norma debe aplicarse para establecer los plazos de prescripción y las causales de suspensión e interrupción, están dados en un fallo que es más subpablo, con la Municipalidad de Villanquece. Este fallo es central y es importante que lo sepan porque en realidad es el fallo que toma el juzgado como preferencia. ¿Qué es lo que se ha establecido para determinar la procedencia de esta acción meramente declarativa? En realidad nosotros tenemos que la acción meramente declarativa en el Código Contencioso aparece en el artículo 12, inciso 4 y tiene su origen y su respaldo en el 322 del Código Simulico Nacional. Pero vamos a ver que se ha desarrollado una teoría judicial en donde le da características propias de esta acción meramente declarativa típicas del derecho a la acción. ¿Qué es lo que tiene que haber para que proceda la acción? Y lo primero que tiene que haber es un estado de certidumbre. Y el estado de certidumbre se tiene que dar tanto en la existencia, la modificación y la extinción de una relación jurídica. Y si yo estoy diciendo que estoy planteando una transcripción, en realidad lo que estoy planteando es la extinción de esa obligación de pago de esa deuda. Por lo tanto, acá se pone dando el primer requisito de procedencia. El segundo requisito de procedencia es que se tome en cuenta una relación jurídica y que esa relación está regida por el derecho administrativo. Claramente, una relación impositiva se va a regir por el derecho administrativo. Y el otro tema es que esa acción sea funcional para satisfacer el interés jurídico que tiene el peticionante. Y evidentemente, si se declara extinta una obligación por prescripción, es la finalidad de aquel que presenta la ADEMAN. Por lo tanto, la acción, dados estos tres requisitos y sobre la base de esta jurisprudencia que les estoy marcando, si ustedes tendrían que ir a hacer valer en sede administrativa una acción de prescripción, esta sería la pretensión o la acción adecuada para hacerla. Vamos a ver que esta acción tiene ventajas y algunas desventajas. Y una desventaja. La ventaja primera que tiene es que yo, con esta acción meramente declarativa, no necesito agotar la vía administrativa. O sea, yo no tengo que hacer una petición previa a la administración, no tengo que esperar que se pida al máximo órgano decisorio de la administración, que en este caso sería el intendente, solo que hubiera alguna delegación en un organismo inferior. Y tengo lo que se llama la demandabilidad directa. Por lo tanto, no tengo que esperar nada. El otro tema que es importante es que yo no tengo que cumplir con el sueldo de RPED. Yo no tengo que ir a depositar la plata del impuesto que yo quiero o que trato de prescribir. El principio del sueldo de RPED es eso, es pagar y después protestar. No se da en este tipo de acción. Si ustedes fueran contra un acto administrativo que le determina una deuda, en realidad no sería esta acción, sino que sería una acción anulatoria. Pero ahí lo que le van a pedir es que agote la vía y además que pague. Que pague, por lo menos en capital puro, porque la idea es que esa plata, como ya estuvo presupuestada, el Estado la necesita. Y después de última la va a doler, pero es condición previa. Acá la acción veramente declarativa no necesitan pagar nada. El segundo, que no está sujeta al plazo de caducidad del artículo 48 del Código Constitucional Administrativo. Esto es muy importante. Si ustedes tienen un acto administrativo y no lo recurren dentro de los 60 o 90 días, se corre el plazo de caducidad y pierden el derecho. Entonces, está bueno porque en definitiva es como que el acceso a la acción judicial es más directo y es más fácil llegar que en una pretensión contenciosa común. ¿Cuál sería la desventaja? Y la desventaja, como lo que se está planteando es una cuestión de certeza, ustedes no tienen verosimilitud del derecho, lo cual lleva a que si ustedes piden una medida cautelar, ya sea para enervar la continuación de un proceso de determinación de tributo, en el caso que esa deuda prescrita quiera determinarla a la municipalidad, o evitar un juicio de apremio, no lo van a poder hacer porque ya lo tiene dicho tanto el juzgado contencioso como la Cámara contenciosa, que siendo una acción verdaderamente declarativa, está fulminado la verosimilitud del derecho, porque si no sería un contradictorio con la acción que uno está eligiendo. Como fallos en hierro, en donde tienen todas las jurisprudencias de la Cámara, les puedo mencionar los autos Menini-Rubén contra la Municipalidad de la Costa sobre pretensión de declaración de certeza, que también era una cuestión donde se discutía un tema de prescripción. Entonces, como acción decimos que la forma de ejercerlo es a través de la acción meramente declarativa, porque se dan los presupuestos para la procedencia de esta acción, y que la ventaja, que eso en realidad lo van a tener en el fallo de Masupablo, con la Municipalidad de Villa Gesell, y que la ventaja que tiene es que tiene demandabilidad directa, no tienen que pagar y no están inmersos en lo que es el plazo de caducidad. Y como desventaja, les diría que si ustedes van a pedir una medida cautelar, porque saben que iniciaron un juicio de apremio, o le van a iniciar un juicio de apremio, en realidad no van a poder enervar esa acción de la Municipalidad o del Fisco. Esto, decíamos que era para recurrir como acción, la excepción es la presentación del juicio de apremio. En realidad, el único requisito es presentarse en forma, y bueno, y acertar en el derecho, y que se haya cumplido el plazo y la omisión por parte de la Municipalidad para reclamar ese tributo. No sé si hay alguna, traté de buscar en la Cámara, pero no hay alguna jurisprudencia nueva. Sí, por ejemplo, nosotros lo que pasa, por ejemplo, en el juzgado de paz de la costa, es que ante el planteo de preexclusión, la Municipalidad se allana, y hay un fallo que es Municipalidad de la Costa con Cataldo, que es la causa 92-802, es medio vieja, es del 2013, pero todavía la seguimos aplicando, en donde la Cámara en esa oportunidad dijo que en realidad lo que se cuestionaba era la imposición de las costas a la Municipalidad por la parte que había sido vencida, o sea, lo que había prosperado parcialmente la prescripción. Y la Cámara estableció, sobre la base del artículo 256, que el hecho de perder algún periodo de prescripción no variaba la calidad de vencida, tengan en cuenta que la ley de apremios no establece la forma como se deben retribuir las costas, por lo tanto, es esa aplicación del Código Procesal Civil y Comercial, y en ese caso, no le impuso las costas a la Municipalidad, sí las sacó, o sea, mandó a practicar liquidación, y sobre el resultado de esa liquidación, ahí es donde se aplicaron las costas. Para ser un poco más interactivo, no sé con Pablo si está previsto o no, ¿queda alguna duda o algo de por lo menos esta primera parte? Así ya encaramos con lo que podríamos llegar a ser el tema del plazo de prescripción y la interrupción en el régimen aplicable de los tributos municipales. Hablo... Hay una pregunta, algo que tenga que... Primero, me pareció súper claro todo lo que has explicado, me parece solamente una cosa que a eso apunta mi pregunta y lo quiero usar como disparador, y como buen abogado de Municipalidad, me parece que no existe mucho hincapié y que es custodio del dinero público, de las arcas públicas, es referida al plazo prescriptivo. Entiendo que las municipalidades, con el cambio del Código de Vélez al nuevo código, del 4.027, inciso 3, al 2.562, inciso C, han visto que es una situación sumamente compleja a los efectos de imparante y prescripción. Mi pregunta puntualmente es, si el código te dice que todo lo delgado por año, periodos menores, antes prescribía por 5, y ahora con la modificación, es de 2 años, ¿cuál sería el argumento válido ante un planteo formal de prescripción que usarías para rechazar esa prescripción corta de 2 años? ¿Se entiende? Bueno, en realidad... A ver, yo lo que tenía preparado, pero si querés lo modificamos es... No, capaz que me adelanté. Perdón, pero me pareció que... No, no, sí, sí, lo vemos, lo vemos. Está bueno porque, en realidad, el debate es más profundo. No sé los tiempos que tenemos, pero en realidad es muy interesante. Me parece un buen disparador porque es lo de batalla y es lo que todos queremos saber y es lo que eventualmente podemos llegar a plantear ante un municipio. Con el perdón de todos los abogados del municipio, por supuesto, pero me parece que para el otro lado es un tema que es importante analizarlo y saber qué posición tienen ustedes, que obviamente saben muchísimo más que nosotros. Bueno, mirá, esto parte de una discusión que aparece en la década del 30. En la década del 30 aparece una discusión en cuanto a quién debe aplicar o quién es el órgano competente para determinar el plazo de prescripción y todo lo que viene complementario de ese plazo de prescripción, como es la suspensión, las causales de suspensión y la interrupción de los tributos municipales. Y ahí se dan dos teorías. La primera teoría, por eso digo que es más profundo y hace a una cuestión hasta constitucional que tiene que ver con el régimen federal. Porque tenemos que primero deslindar si es el Congreso el que está habilitado a establecer plazos de prescriptivos en los tributos municipales y provinciales o si esa no es una facultad delegada por parte de las provincias a la nación. Y esto por eso te digo que es una cuestión o es una pelea que hace bastante tiempo que se da. ¿Cuál es el apoyo de una y otra posición? La posición centralista es la que dice que si yo en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional me dice que es facultad del Congreso dictar el Código Civil el Código Civil y Comercial de Minería Laboral en donde esa sería una competencia y a su vez el artículo 31 lo que me va a establecer es que el artículo 31 si se acuerdan de la Constitución dice que esta Constitución las leyes que sus consecuencias se dicten y los tratados internos eleccionales son la ley suprema de la nación y las normativas las autoridades provinciales y su normativa y sus constituciones se tienen que adecuar a ellas. Entonces el centralista lo que dice es por el artículo 75, inciso 12 es el Congreso que dicta el Código Civil la prescripción es un instituto del Código Civil uno de los fundamentos sustanciales del dictado de este Código Civil es la uniformidad de la legislación por lo tanto si bien los municipios y la provincia tienen facultades para estar impuestos todo lo que se relacione con la relación acreedor y deudor en realidad eso es una facultad delegada eso por un lado por otro lado los autonomistas ¿qué es lo que sostienen? sostienen que la autonomía yo la tengo si puedo recaudar tributos y expresamente ustedes saben que el reparto de competencias hay tres formas de repartir competencias desde el punto de vista constitucional o la competencia como en el caso nuestro y el caso de Estados Unidos la competencia originaria es de las provincias entonces la nación tiene únicamente lo que se le delega y en este caso se delega a través de la constitución o la nación como en el caso de Canadá es la que tiene todas las facultades y delega en los Estados miembros o un régimen en donde la constitución diga esto hace las provincias esto hace el Estado central y esto hace los Estados miembros el problema del último de la última forma de reparto como bien dice Lidardo Campos es que pasa el día que nos olvidamos de la competencia ¿a quién se la damos? que no lo tenemos en los otros dos sistemas porque si hay una competencia que yo no se la puse a nadie la va a tener el originario ¿qué es lo que sostiene la autonomía? si yo tengo un sistema federal si en realidad por el 75 inciso 12 yo estoy estableciendo o cedí la facultad de regular todo lo que tiene que ver con el código civil y ni el 75 inciso 12 ni el 123 o 26 el que va de las facultades prohibidas habla de código de fondo y yo entiendo que el código civil la relación civil es entre privados y no es tomando en cuenta el ente público lo que se sostiene es que esa facultad nunca se delegó no se delegó la facultad de hacer impuestos y no se delegó todo lo que tenga que estar relacionado con ese impuesto yo no sé el tiempo que tienen yo les voy a dejar un trabajo si quieren podemos hacer un desarrollo de cómo fue la jurisprudencia de la Corte la jurisprudencia de la Corte arranca en 1904 Francisco Archa con Provincia de Buenos Aires Jerez Gini con Provincia de Buenos Aires siendo civilista siempre fue civilista es decir yo quiero uniformidad por lo tanto yo quiero que el plazo de prescripción lo fijo yo a través del Congreso y la suspensión y la interrupción también la fijo yo se produce un hito con el fallo famoso fallo Filcrosa Filcrosa que es el síndico de Filcrosa cuando va la municipalidad de Avellaneda a verificar un crédito municipal en ese momento los créditos municipales tenían 10 años de prescripción entonces el síndico que es lo que dice no el código civil era de 5 porque es lo que decía Juan Pablo son acuérdense que el código de Vélez la prescripción para lo que eran las obligaciones que eran repetitivas por año pedidos más cortos era de 5 años que es lo que dice la corte en ese caso Filcrosa que fue determinante en un momento y digo un momento hasta el tema de la modificación del código pero Filcrosa lo que decía era lo que estaba hablando recién es una facultad propia del congreso necesita uniformidad de la legislación las provincias reconoce las provincias tienen los municipios tienen la facultad de dictar sus propios tributos pero dice la prescripción está relacionada con el derecho de propiedad y de un juego armónico del 121 122 75 y 31 dice los municipios tienen que soportar que el plazo prescriptivo lo de el gobierno central es muy en Filcrosa es muy importante los votos para nosotros los votos del Trachi y de Maqueda porque qué es lo que plantea Maqueda y Petrachi digo Maqueda porque Maqueda quedó y vamos a ver que Rossetti es es autonomista como para ver cómo después se va a aplicar el código civil y comercial ustedes saben que hay una norma este creo que la 11 863 que es la ley de procedimiento y determinación de los tributos nacionales lo que dice Maqueda es yo no puedo dice que facultad del congreso está de acuerdo que sea facultad del congreso fijar el plazo de prescripción lo que dice y en realidad rechaza el planteo recursivo del síndico porque dice que el estado nacional fija el mismo plazo de prescripción que la provincia porque en ese momento para las deudas nacionales tenía 10 años entonces dice viola el principio de equidad y de lealtad federal el hecho de que yo le diga que para mis tributos nacionales tenga 10 años y para los tributos provinciales tenga 5 pero el principio de Ficrosa fue muy importante porque Ficrosa llevó a que los gobiernos produce un cambio también en lo que son lo que venía fallando los tribunales locales hasta ahí no había discusión y creo que no había discusión y nadie planteaba todo el mundo decía bueno se aplica el código civil y comercial la primera que hace una revisión de esto es la doctora Argibay en el caso Camasma que es lo que plantea estamos hablando del 2009 dice la verdad no está muy convencido de la explicación de Ficrosa pero dice si el congreso donde están las provincias no activa nada como para modificar esta situación y no hay ningún planteo de constitucionalidad serio y la verdad me tengo que seguir rigiendo por Ficrosa estamos hablando del 2009 recién tema de la comisión de la modificación del código civil y comerciales en el 2012 pero esto se toma como una advertencia como una visión que tuvo Argibay respecto de lo que después iba a pasar con el plazo prescriptivo hasta ahora que es lo que tenemos y voy a sintetizar porque si no yo siempre digo que las charlas que duran más de una hora va a ser medio complejo y voy a lo que ustedes por ahí les va a interesar más tengo Ficrosa después de Ficrosa en realidad todo se determina que se aplica y lo dice el juzgado contencioso lo dice la cámara lo dice la cámara contenciosa lo dice la corte si yo les voy a pasar después los fallos es Ficrosa Código de Vélez por lo tanto los que hacen no sé si están con él pero bueno el tema es en realidad ¿qué es lo que pasa? cuando sale Ficrosa los municipios dicen 5 años Ficrosa dice 5 años todo adepamos el plazo de prescripción los 5 años que era lo que aplicaba el Código Civil y Comercial fue la modificación del artículo 278 bis de la Ley Orgánica de la Municipalidad y la modificación del Código Fiscal ¿dónde se empieza a ver los problemas? y los problemas empiezan a aparecer con el Fisco porque el Fisco copia a la 11.683 de los modos de suspensión y de interrupción de la prescripción creo que es el artículo 133 y 135 del Código Fiscal en donde establecen que los ingresos brutos en realidad se pagan por declaración jurada por lo tanto recién la prescripción empezaría a correr a partir del primero de enero del año en donde se pagó el ingreso bruto lo cual eso la Corte lo invalidó porque dice no, empieza a correr a partir del momento que usted lo hizo exigible y ahí le habían sacado ese plazo que ellos lo sugenían cuando establece el artículo 135 de que la intimación suspende por un año y seis meses más creo o 90 días más dice no esto no condice con el Código de Vélez usted tiene que ir al Código de Vélez entonces en ese sentido no hay problema después de Filcrosa y lo ratifica la Corte en el fallo de Volkswagen del 5 de noviembre del 2019 en donde dice que se aplica Filcrosa hasta ahí no hay problema es más si no hubiera modificación del Código Civil y Comercial nadie nadie hubiera hecho un planteamiento o lo que yo les voy a dar como conclusión ahora de que todavía no está resuelto el tema de cuál va a ser el plazo de transcusión sí tengo que decir que el Faso de Filcrosa tiene un voto de Rossati que que es autonomista Rossati lo que dice es es más en el fallo de Volkswagen por el tiempo en donde se había predado la prescripción en la aplicación del Código de Vélez por lo tanto dice el Código Nuevo no se aplica entonces si se aplica el Código de Vélez en principio no tendría que tener injerencia al Código Civil y Comercial y vamos a ver porque digo cuando analicemos ahora cuando analicemos el Código pero Rossati sin perjuicio de no aplicar el Código Civil y Comercial él dice que los organismos que están habilitados porque no hubo delegación en el gobierno central para fijar la prescripción son las normas locales y además él dice si un principio de la norma local fue la uniformidad ¿cómo me explican a mí que la 11.6.83 establece el mismo plazo para la nación que estamos cuestionando en este fallo a la provincia? Entonces termina estableciendo que dicha uniformidad es más una excusa que un verdadero planteo pero lo que sí se sostiene es que no es una facultad delegada no surge de la Constitución que las municipalidades hayan delegado en el gobierno central la determinación de la determinación de los plazos y los modos de prescribir a nivel provincial ese criterio ahora lo sigue después de un fallo del 2018 que es recuperación de créditos Pogan y Soria ellos también son autonomistas en este sentido no sé si ustedes tienen presente pero se los recuerdo que que lo que dice el código cómo venía el tema del código y cuál es la reforma y cuál sería la implicancia que tiene la reforma como bien dijo Juan Pablo hay dos artículos que determinan la injerencia de la legislación local sobre el plazo de prescripción y las consecuencias mediatas del mismo en realidad el artículo 2532 y el 2560 son los que han cambiado el eje de esta posición que para mí dejó de ser civilista para ser autonomista si yo tomo el proyecto de Lorenzetti en realidad el proyecto de Lorenzetti no decía nada ni cambiaba nada de lo que teníamos hasta ahora y si hubiera quedado el proyecto de Lorenzetti creo que no estaríamos discutiendo si es civilista o autonomista porque se hubiera seguido aplicando el fallo filtroso el artículo 252 había quedado o sea en su origen era en ausencia dice ámbito de aplicación estamos viendo de que acá estamos hablando del capítulo cuyos títulos están encerrados los plazos de suspensión las causales de interrupción y dice en ausencia de disposición específica las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria por lo tanto no me habla nada de plazos ni de cosas ni de ninguna otra otra cuestión y el artículo 260 que se establece el plazo genérico decía el plazo de prescripción es de 5 años excepto que esté previsto uno diferente o sea acá ni introducía el tema de la cuestión de las legislaciones locales ni establecía quién iba a hacerlo en lo que respecta a los tributos acá lo único que se establecía era el mismo criterio de Ficrosa establezca un plazo la primera modificación aparece con la comisión bicameral el artículo 2.30 el 25.32 lo deje igual en ausencia de disposición específica la norma de este capítulo son aplicables las prescripciones adquisitivas y liberatorias y agregan al 25.60 el plazo de prescripción es de 5 años excepto que esté previsto uno diferente y lo que agrega es este plazo 5 años se aplica la prescripción de impuestos tasas contribuciones y otros tributos nacionales provinciales y de la ciudad autónoma de la ciudad autónoma de buenos aires y municipales acá hay un primer atisbo de los 5 años agregado por el proyecto de la comisión bicameral esto es discutido en el seno del congreso y se produce un cambio rotundo diría de lo que hasta este momento teníamos que es lo que se establece en el artículo 2.35 que dice en ausencia de disposición específica las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria y agrega las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos acá lo que hay o lo que se produce es una delegación del congreso para Rosati en el fallo este Volkswagen dice esto lo que hace es devolver a los municipios y a las provincias la facultad que nunca para él nunca llegó pero es el reconocimiento de que esa facultad era local por eso digo es un cambio sustancial y en el 25.60 en el plazo genérico dice el plazo de prescripciones de 5 años es esto que esté previsto uno diferente en la legislación local hay un fallo muy nuevito muy nuevito en voto en disidencia de Rosati en donde Rosati da validez al plazo prescriptivo establecido por la municipalidad creo que por la provincia de Misiones creo que era o de Neuquén para el cobro de unos honorarios honorarios referenciados a una relación pública ahora se los digo porque lo debo tener por acá ¿qué es lo que se produce acá? se produce un cambio paradigmático y de la interpretación armónica de estos dos artículos hay una doctrina que lo que está diciendo o lo que con esto conlleva a que el legislador más allá de reconocer que no hubo delegación o que no tenía la facultad para fijar plazos en los tributos tampoco establece que había facultad para establecer las normas de suspensión y de interrupción de la prescripción ¿por qué? porque si dice que lo único que hubiera querido es hacer que la legislación local dispusiera de los plazos de prescripción bastaba con que unidicamente hubiera modificado el artículo 2560 porque dice salvo el plazo de prescripción de 5 años excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local por lo tanto con esto solo le habilitaba a la provincia de Buenos Aires decir bueno como yo tengo un plazo de prescripción y puedo establecer uno distinto en la legislación local fijo el plazo de prescripción para los tributos en 5 años pero al modificar el artículo 2532 que está en el capítulo donde en todos sus títulos se establece el plazo de suspensión y el plazo de prescripción y establece expresamente que las legislaciones locales podrán regular este tema en cuanto al plazo de tributos muchos entienden que acá lo que se produce es la delegación o el reconocimiento diría de las municipalidades también no solo a fijar el plazo de prescripción sino también a fijar las pautas de prescripción como es el modo de suspensión y los modos de interrupción ¿Cómo es hoy el panorama? por eso les digo que no está resuelto si yo tomo en cuenta que recién o sea que el código civil y comercial entró en vigencia a partir del primero de agosto del 2015 digo recién el primero de agosto del 2020 me empiezan a caer las primeras prescripciones por lo tanto no tengo sentencias no tengo sentencias del código civil y comercial de ver cómo aplicamos el código todo lo que tengo es de Vélez porque son todas prescripciones anteriores en Vélez está claro tanto lo dijo la corte como tanto lo dijo la corte nacional como la corte provincial la corte nacional lo dijo en Volkswagen en 2019 y lo ratifica en el fallo New Trunks que es de hace muy poquito es más está en la página de la corte entre las novedades de los fallos en donde ¿qué es lo que dice? miren acá se aplica filcrosa en relación al código de Vélez por lo tanto se aplica el código de Vélez por lo tanto el plazo es el que fija el código de Vélez son 5 años y todo lo que tiene que ver con suspensión e interrupción se aplica al código de Vélez por lo tanto declara este inaplicable el artículo 131 y 131 y 135 creo que es del código fiscal es más en ese fallo se declaró la inconstitucionalidad esa norma por estar en contra del código de Vélez de oficio fíjense el extremo entonces todo lo que es deuda anterior no hay ningún problema o sea ya está resuelto ahora lo que no sabemos es cómo van a tomar o cómo se va a tomar el código civil y comercial y qué alcance le van a dar yo entiendo y te voy a dar unos tips si querés por el tema de lo que vos me planteabas eso de los dos años pero y cuál sería el planteo para mí estamos hablando de una hipótesis pero yo entiendo de que habiendo el legislador delegado si soy centralista o reconocido que la potestad de fijar los plazos de tributo a través de del 2532 y del 2560 es de 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 las municipalidades y desde la provincia entiendo yo que va a ser la norma provincial la que va a fijar y entiendo yo que no va a haber problemas si lo va a fijar en relación con la intención que ya tenía el legislador de cinco años si se mantiene los cinco años dentro del código fiscal y se mantiene los cinco años dentro de las ordenanzas impositivas entiendo que no va a ser objeto de ninguna controversia la controversia va a pasar si la provincia dice bueno ahora voy a poner diez años entonces ahí se va a disparar otra cuestión que va a ser la cuestión de si es razonable plantear la inconstitucionalidad de la norma por el artículo 28 o sea que no va a haber no va a tener razonabilidad pero también esto va a tener otro correlato el correlato va a ser si la nación adecua su normativa tributaria al código civil porque hoy por reten es un desfasaje porque hoy en realidad el código el legislador provincial no innovó cuando estableció la suspensión la forma de suspensión la forma de interrupción copió lo que dice la nación entonces parece medio loco que la nación te diga necesitamos uniformidad por eso vamos a aplicar el código civil y comercial en ese caso era el código civil y que después no lo aplique para el dictado de sus propias normas Maxime un paréntesis un paréntesis en lo que estás diciendo y genera una nueva pregunta por lo que voy a decir está clarísimo en este momento como no hay doctrina legal de corte habría como un vacío legal no hay ningún antecedente jurisprudencial y aplicación de normas del código civil está el criterio autonomístico de más criterios que pueden ser facultades no delegadas con qué argumento y qué sustento normativo aplicaría para rechazarme si yo voy mañana a la municipalidad y te pido la aplicación del dos mil quinientos sesenta y dos inciso C la prescripción corta por periodo de vengado por año o menor tiempo qué sustento normativo tendría tu resolución en qué basaría en qué norma y cuál sería la norma para este vacío legal circunstancial ¿no cierto? ¿entiendes? Está bien yo creo que no hay vacío legal lo que hay no tengo es definición jurisprudencial si vos me haces ese planteo y después te voy a dar el planteo que yo haría si me derra una amnesia y estaría del otro lado del mostrador y no sé no sé el resultado que tendría pero el planteo que podría llegar a ver a ver si vos me venís con ese planteo y si es una deuda por eso vos me venís con ese planteo y si es una deuda que percibió en el 2019 yo te aplicaría FICROSA te aplico los cinco años y te aplico el código viejo ¿está bien? ahora vos me decís no pero es una deuda que percibió en diciembre del 2020 por lo tanto no me podés aplicar el código civil de BLE me tenés que aplicar el nuevo si yo te tengo que aplicar el nuevo yo lo que te voy a aplicar es el 2532 y el 2560 en donde yo te voy a decir que el mismo código dice que las normas el plazo de la norma tributaria te lo fijo yo por lo tanto te voy a fijar el que tengo en mi ordenanza fiscal que va a ser cinco años porque yo lo que yo te voy a tomar es eso te voy a decir mirá el artículo 260 te lo digo dice que las legislaciones locales podrán regular los plazos en cuanto en cuanto es último el plazo de tributo y que el plazo genérico es de cinco años pero salvo que yo establezca uno distinto entonces yo te establecí uno distinto en mi ordenanza fiscal sumando en cuenta una norma legal que sería la ley organística de las municipalidades y te digo que el plazo son cinco años esa sería mi respuesta y eso es lo que se va a dar ahora lo indicaría por el 2532 y el 2560 que se va a continuar aplicando y se dejaría sin efecto el 2562 inciso C es que no se deja sin efecto es que no es aplicable no es aplicable no es aplicable porque la misma norma te dice que no es aplicable fíjate que a vos te dice que el plazo el plazo te lo va a determinar o sea es como que es como que el legislador con estos dos agregados dijo esto no es problema mío muchacho esto es problema de la municipalidad la municipalidad es problema de la provincia la provincia lo determina es más yo te podría determinar mañana hago una confidencia por ahí debe estar Leandro él me decía yo voy a poner en la ordenanza fiscal que van a ser de vez de 5 o 6 a ver qué pasa y tendría derecho a poner 6 porque en definitiva vos lo que tenés que determinar si es razonable o no en este esquema a nivel nacional si vos no sos inscrito vos tenés 10 años de prescripción y fíjate que no aplicás nada del código civil y no aplicás el tema del 162 inciso C no aplicás nada o sea digo es como que hay un cambio de paradigma en donde el legislador por este reconocimiento y por eso te traje lo de Argibay y de Casma Casma es como que el legislador reconoce que no es competente para determinar por eso esa sería mi respuesta ahora bien si yo estuviera del otro lado del mostrador y sobre la base de que entiendo de que no prosperaría porque en realidad nunca tuvo esa facultad ¿qué es lo que yo plantearía? lo primero que plantearía es si hay una cuestión de reparto de competencia y si yo como abogado privado estoy convencido de que esa es una facultad exclusiva del Congreso si estoy hablando de facultades exclusivas esas facultades el Congreso no se las puede delegar a la provincia de los municipios ¿por qué? porque estoy variando la forma en que la Constitución me establece cómo se deben expresar las competencias por lo tanto te diría que eso lo podría llegar a ser en la medida que vos hagas una reforma constitucional en donde vos mismo en esa reforma digas o aclares que no que dentro del Código Civil no está el poder delegado no se ha delegado esta esta cuestión o sea tendría que plantear la inconstitucionalidad de este artículo porque si vos no planteás la inconstitucionalidad de estos dos artículos te quedás sin sustento porque si vos dejas vivo estos artículos en donde el mismo legislador le otorga ahora no lo está haciendo el legislador municipal o el legislador provincial lo está haciendo por sí porque se dice que es competente lo dice porque él entiende que es competente pero además el código a través de la legislatura a través del Congreso le está diciendo vos sos competente entonces si vos no enervás estos dos artículos te quedás sin sustento o sea vos tendrías que plantear la inconstitucionalidad de estos dos artículos para mí sosteniendo de que en realidad es una facultad exclusiva del Congreso que no la puede delegar a las provincias es lo que a mí se me ocurre en esta primera instancia si vos me decís que haría del otro lado es muy difícil porque pensá que estás hablando de que estás hablando de si el Congreso puede o no delegar la determinación de los plazos de prescripción de impuestos municipales o provinciales en las legislaciones que tienen a su cargo la creación de esos impuestos provinciales o municipales lo cual sería complejo si vos lográs eso sí seguramente te va a caer el plazo de los dos años pero me parece que ahí tenés un tema bastante complicado desde el punto de vista constitucional más allá de que vos estarías haciendo la prudencia que va a tener que tener el Poder Judicial en inmiscuirse en el modo de que el Congreso aplica o desarrolla las facultades que son propias vos sabés que los poderes se dan y hay un equilibrio entre esos poderes y hay un principio de veda que por suerte se ha levantado de que cuando uno de los poderes ejerce una facultad exclusiva eso en principio no era justiciable ahora se ha abierto un poco esa posición pero si bien yo te diría que sería justiciable el juez tiene que tener mucha prudencia para no intrometerse en las facultades que son exclusivas del otro poder ergo digo si yo soy legislador y me desligo de esa facultad es medio complicado decir que esa norma es inconstitucional si lo que estoy convencido que si vos no planteas la inconstitucionalidad de estos dos artículos evidentemente te quedas sin sustento porque el mismo legislador te está diciendo que el 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 no le es aplicable él te está diciendo que no porque te dice el que va a resolver esto es la legislatura local no sé si se entendió Pablo sí te puedo agregar una pregunta porque algunos me la han estado haciendo sí volviendo un poco al planteo administrativo hemos tenido varias consultas de por qué el poseedor no le dejan hacer el pedido administrativo de prescripción no sé si podés explicarte un poquitito con el tema y si te queda claro cuál es la pregunta en vez del titular registral cuando el el poseedor o quien se dice poseedor se presenta haciendo el pedido sí nosotros tenemos un un tema complejo con el tema eh de de el título el 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 este eh la cualidad es un tema que viene yo creo que la primera resolución la hicimos en el 2008 en cuanto a reconocerle la calidad de contribuyente o no a una persona que viene y eh y te y te dice que es poseedor te dice que tiene un boleto te dice determinadas cuestiones eh en realidad si vos planteás es que yo no puedo dejar afuera en ese planteo a quien para mí es eh un contribuyente esencial es como como que vos me digas por qué le hacen juicio al titular registrado y no me lo hacen a mí que son poseedor a título de dueño y porque en definitiva si no no me voy a quedar sin el sustento básico de mi juicio de 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 apremio porque yo no le voy a poder ejecutar la propiedad a ese hombre que me dice que es poseedor a título de dueño este entiendo si bien yo no 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 tuvimos por lo menos yo no tuve dictamen respecto de esta situación si lo que hay es por una cuestión propia del partido de la costa porque en realidad hay muchos loteos que no se terminaron de hacer entonces este digo me parece gracioso pero te quedas parado te ponen un alambrado un cartel de propiedad privada y te hacen una prescripción no a uno pero digo es como que esa esa modalidad que se dio en la costa hace también que uno tenga que ser más quisquilloso que otras administraciones en realidad toda esta cuestión de la limitación del reconocimiento del contribuyente y todo eso llegó porque en realidad muchos titulares registrales venían y te decían primero que hay una confusión del carácter del contribuyente con el titular registral de la gente entonces parece que si está la propiedad a nombre de una persona es como si fuera titular y en realidad nada es como si tuviera el cable a nombre de una persona solo le da titularidad pero si el problema que aparecía era que la gente venía y te decían ¿por qué me cambiaste el titular? porque vino uno y viene ¿con qué vino? y bueno en ese esquema es donde nosotros tuvimos que ser más quiquillosos más allá de que de algunas cuestiones medias complicadas en lo que hacía a los juicios del sucapión pero que era una sesión de derechos por ahí había personas que no estaban que aparecían engañadas porque le daban sesiones de derechos de cuestiones que no tenían respaldo y venía a la municipalidad y generalmente gente humilde entonces pensaba que como había ido al escribado a certificar una firma tenía escritura bueno todas esas cuestiones llevaron a que también dentro de las posibilidades de lo que el derecho le permite ser restrictivo pero en principio no me acuerdo haber hecho ningún dictamen de pedido de prescripción por parte de quien se dice poseedor a título de dueño en principio te diría que la prescripción en realidad a mí me la tendría digo tendría que ver cómo hago con el titular registral de eso y bueno y qué es lo que me acredita el carácter de poseedor en algún momento no sé si estará vigente nosotros para solucionar ese tema porque también necesitamos cobrar pero también queríamos preservar un poco a la gente en realidad teníamos un procedimiento donde nos tendrían que acreditar a nosotros el carácter de poseedor porque en realidad vos lo sabés mejor que yo las normas fiscales lo que establecen es que es contribuyente más allá de aquellos que tengan alguna utilidad es contribuyente el titular registral y el poseedor a título de dueño bueno era un medio un poco más específico o más quejilloso es más hacíamos declaraciones sumarias y unas determinadas cuestiones para asegurarnos de que era un poseedor a título de dueño más que todo para cuando venía el titular registral y le digo por qué nos cambiaron le decimos mirá es porque vino tal persona tiene tal servicio a nombre de ellos hay dos testigos que dicen que hace 10 años que está y lo vengo a cambiar si vos del titular registral en realidad la resolución es lo que decía que el titular registral tenía prioridad por lo tanto lo poníamos nombre pero por lo menos tener algo no sé si si evacué la consulta sí 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 creo que sí que fue claro no sé si tienen algo más que preguntar por mi parte no clarísimo Pablo yo quería hacer una pregunta un poco lo aclaró pero te parece que te puedo preguntarte Pablo Elizabeth Ferrin sí sí dale sí sí dale sí dale pero yo no te diría que no la sé no sí sí es muy sencilla mira en principio en el final de tu recién de tu respuesta creo que lo que lo diste pero bueno yo ya lo había manifestado por escrito y está bueno preguntártelo en el caso de titular que adquiere por una sesión de derechos hereditarios debería yo entiendo que debería ser tenido como dueño porque hay una escritura de por medio y en principio ya estaría acreditado lo que acabas de decir que no necesitaría acreditarlo sumariamente ahí me parece que hay dos cuestiones por lo menos lo que a veces y por ahí Leandro puede dar fe de lo que digo uno como asesor legal por ahí a veces dice cosas y no necesariamente son vinculantes y por lo tanto le dan razón yo dividí o por lo menos la idea de la asesoría en algún momento era dividir lo que era calidad de contribuyente y en realidad era el tema de obras privadas el hecho de hacer obras en ese sentido éramos un poco más estrictos porque en realidad yo te autorizo a construir y vos no tenés en definitiva un título perfecto y qué sé yo en ese sentido éramos un poco más quisquillosos no tanto me parecía en el tema del cambio de carácter de contribuyente porque en definitiva era una cuestión administrativa que después podía ser reversible no en el caso de las carpetas de obras la verdad es esa lo que vos me preguntás sí sé que en algún momento no sé por qué lo entiendo en lo que son carpetas de obras no lo entiendo en lo que es en lo que es el cambio del carácter de contribuyente la administración ha sido más exigente pero en ese caso para mí está acreditado el carácter de contribuyente es más por eso yo en algún momento había propiciado el usista vigente era un trámite sumario rápido en donde vos me decías mira tengo tantos servicios tengo dos testigos que dicen que yo hace cinco años o dos años o tres años que ocupo listo yo te cambio el carácter de contribuyente y si viene el titular registral ni te informo ni te digo nada vos me consentís de eso y yo se lo paso a nombre de otra persona en tu caso está más que claro no estoy hablando de tu caso que me parece claro y me parece una locura por parte de la administración pero bueno para el cambio de contribuyente no el tema de carpetas pero digo esa era la modalidad de lo que se había a donde se había querido apuntar y reitero eso pasa porque lamentablemente a mí me ha pasado de atender gente que vos ves gente humilde que le hacían un cambio en la municipalidad le hacían un cambio de renta le daban dos papelitos le decía ve que ya estaba el nombre suyo en la municipalidad en la renta le hacían una sesión de derechos posesorios sin ningún antecedente de esa posesión anterior y le vendían un terreno y en realidad era muy complicado después decir o explicar de que con nada le habíamos hecho el cambio de contribuyente y que no tenía nada que ver en esa operación entonces por eso fue que se fue tan exigente creo que es como todo creo que es algo que también nosotros como abogados privados lo vemos bien por una cuestión de que si no hay estafas como las estamos viviendo acá en la costa yo fui clara era nada más que los efectos de la prescripción de que no sea porque el punto es yo adquirí hace X cantidad de años mediante esta documentación que te acabo de manifestar que no sea que después la administración diga ah no porque eso es del otro dueño entonces esa era la pregunta concisa está tenido como dueño más allá de que sea con posterioridad a la prescripción cuando lo plantea esta persona en carácter de dueño con una escritura tiene la misma calidad que el otro ¿viste la misma calidad? eso es la pregunta sí te lo tienen que resolver igual porque en realidad cuando hiciste la venta en realidad te transmitió todos los derechos y todas las obligaciones que tenía la persona por lo tanto tiene legitimación para mí tiene legitimación si resolvió alguna cosa distinta debe haber sido un error pero bueno no sé no me acuerdo el caso no está bien bueno gracias no sé si hay alguna pregunta más alguna inquietud algo por mi parte no sé si alguien no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta si no terminamos si no te parezca bueno Pablo llegaste al minuto a la hora 20 minutos así que date por satisfecho si le decía que a la hora ya empezamos todos a aburrir la verdad muchísimas gracias de vuelta por la charla creo que fue muy clara espero que haya sido útil que uno siempre busca con este tipo de charlas también es darle herramientas útiles a los colegas ahí quedaste con el compromiso lo dijiste recién y varios lo han pedido después dar los nombres de los fallos después los podemos pasar o en alguna circular haciendo mención a que los fallos que citaste durante las charlas son y lo pasamos por circular del colegio no habría inconveniente remarco una cosita que dijiste que luego se fue quedando en el tiempo que era la diferencia entre la forma de suspensión e interrupción de la prescripción entre lo que establece el código y lo que establecen a veces las ordenanzas o las ordenanzas locales o incluso la ley orgánica que ahí sí creo que fuiste claro respecto de que el espíritu del código civil y comercial no es modificarlo por lo cual ahí sí tendríamos tanto respecto a cómo empieza el cómputo de la prescripción cómo se hace la suspensión y cómo se hace la interrupción alguna anomalía por lo menos en la legislación local todavía vigente especialmente también con algo que a veces nos pide el tribunal esto de publicar edictos para suspender la prescripción después cuando uno va a ejecutar por más que haya publicado todos los edictos el juez va a decir que no es una forma prevista en el código para suspender o para interrumpirla y eso creo que también ha sido claro pero bueno lo remarco un poco y bueno desde ya muchísimas gracias de vuelta y les paso la palabra para el saludo muchas gracias Pablo y Leandro ah bueno no 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 hacerle la devolución a Leandro si querías decir algo porque yo mi palabra era para despedirme no en realidad yo para hacer esta charla hice un papel de trabajo que hago alguna corrección o por ahí si ustedes me salvan que pueda llegar a tener algún error de tipeo lo paso ahí están todos los fallos está una opinión final que la que vimos el final abierto ese que queda lo que hablamos también respecto de si podría ser pausible el plazo de dos años o por lo menos cómo presentarlo aquellos que quieran hacerlo eso el curso del día de mañana yo lo paso y pasen lo que quieran en realidad no tengo ningún problema la verdad es un honor un orgullo bueno no sabía que era la primera la primera charla que se daba del instituto quedar a disposición y bueno en realidad dejar en claro que uno en algunos actos le dije que uno arrancó con esto y es como que ya tiene un amor con esto que es el derecho público a veces algunos dicen que uno es medio maldito porque está en la administración a veces privás o sea primás los intereses de todo por el del particular y a veces cae mal pero bueno no es con mala intención digamos y la verdad que agradezco les agradezco nuevamente auspicio ahí con Leandro que van a tener un instituto espectacular le digo a Leandro que mantenga su espíritu en cuanto a todo lo que está haciendo por las autonomías municipales y bueno y agradecer y estar ahí y estar a disposición muchas gracias por eso bueno Pablo querido realmente los agradecidos somos nosotros realmente nos pareció de súper utilidad la charla agradecerle también a Leandro y ya te comprometo a abordar algún otro tema que convoque tanta gente y que sea de interés para todos y que usemos en lo cotidiano en nuestras prácticas profesionales así que bueno chicos desde el colegio saludarlos agradecerles y bueno les mando un fuerte abrazo a todos y sigamos por este camino que me parece que hace a la excelencia en cuanto a la cuestión académica y nos nutre de muchísimas cosas para mejorar el ejercicio profesional así que les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo pronto si Dios quiere Juan Pablo Juan Pablo si me permitís un tema por ahí a abordar estaría bueno que tratáramos el tema de responsabilidad del Estado ¿Se silenciaste? Perdón no sé si se alcanzó a escuchar que lo que decía es un tema espectacular para abordarlo y te digo algo te adelanto algo sí hoy tuve reunión de mesa de Colproa hay formado una comisión que está tratando con el Ministerio de Justicia todo lo que es la problemática de responsabilidad del Estado para incorporarlo así que porque sabemos perfectamente que la ley nacional vino a traer un despelote terrible con siete artículos que tiene ocho no sé cuántos artículos tiene y eso ha generado un que hacen juicio por ahí y nos hacen trabajar más a los abogados de las municipalidades pero bueno nosotros seguimos con Pablo también tenemos varios años ya pero bueno acá estamos parecemos malos pero no tenemos que defender y es un cliente más un cliente que tenemos que poner la misma pasión para defender ese como cualquier otro es nuestro trabajo con Leandro para armar algo y por supuesto el tema es más interesante bueno bueno listo muchas gracias por todo la verdad que impecable Pablo felicitaciones Leandro igual estoy a disposición y me encantó gracias al colegio por hacer esto porque es la primera vez que veo un curso de este tipo no por favor y está bueno vamos haciéndolo si yo quiero muchas gracias a todos gracias por estar adiós adiós adiós